1, 1, 2, 3. Lina Bájame el mentón Tranquilidad, estamos en la divinatura de la cara de Lina Ahora me voy Voy, voy Como es que estoy con una óptica fija Voy Hermoso ¿Quieres después? Toma el momento de descuadar con dos Un segundo Vamos amor Lina Bájame el momento Un poquito Pero si está disparando Ah ok Vamos Está lindo Hermoso De nuevo Bueno Un amor Un hermoso Un hermoso Bájame el momento muy bien Franklin Franklin ¡Francí! 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 Sexy eso Gaby, otra igual, wow, wow, el Scott Mecca se va a traer de ella, va a poner un poquito de color acá, ¿dónde? aquí, acá, ahí ya hay, lindo amor, otra igual, quedó muy lindo, venga, va a poner el Scott, no, ya le dije, ella está bien, si se le perdió, o ella que se perdió un poquito, eh, si, saco la mano, lo que se pierde el Scott, lo saco de acá, si, saco la mano, lo saco de acá, si, saco la mano, lo saco de acá, lo saco estaba perdiendo, estaba perdiendo Tiene una con Paolita Turbayas Karate, ¿no? Marita Paola, es que sale demasiado, ¿no? Alejandra, si una vez sale chévere, el otro no tanto. A ver, pues que ya es más... Me interesa más que te cortes abajo, ¿no? De abajo. Mucho mejor. Exacto. Pero no le puedo cortarlo a su final, ¿no? Muy bien, muy bien. Luego... Bien. Ojo. 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 Bella, amor. Bella. 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 Wow. No. Sí. Ahí. Uf. Bella, tal. Nuevo, Julieta. Nuevo. Un poco al de... No. Esos. Está ahí. Uf. Esos. Bye. Uf. Gracias.